¿Qué estás comiendo? Coma, 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 mi Dios, eso que yo quería ver. Coma, coma. Coma, mi Dios, coma. ¿Ve? Coma, coma. Papito, papito. ¿Qué, mijito? Coma, coma, su presita. Uy, ¿cómo está? ¿Qué es? ¡Ay, qué linda, mi amor! Ay, que chica, me gusta ver lo que es cheparro para espantar conmigo. ¡Cómeme, mamá! Ay, qué linda. ¡Uy! Ay, mi chiquitito. Ay, qué tema, ¿cómo está acá y cómo es? No, mira, y después lo coge y se come. No, me está lo que es chico. ¿Qué es eso? ¿Me vas a dar un pedacito? Sí, claro, un pedacito. Ay, sí, le cayó, sí, le cayó. Ay, ya. ¿Qué ha hecho? ¿Ves? ¿Ves? Las migas, ¿cómo están ahí? Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Gracias.